En esta ocasión les voy a darte un par de testimonios que me están dando de la estafa de Aurang de los problemas que ya están teniendo. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando a tu Futuro y por si no habían visto mi video anterior se los dejo en la descripción. Y bueno, pues esto no es algo que pasa comúnmente, por lo general pues son la mayoría de los comentarios van a decir un gran porcentaje defendiendo, otro porcentaje de personas que saben cómo está la onda y que dicen pues que es una estafa, tal cual es. Y algún otro, un que otro porcentaje me noto preguntándome sobre otras plataformas de inversión que si las podría investigar. Y comúnmente no me topo con este tipo de comentarios. Por ejemplo este que dice, yo deposité USDT y jamás la acreditaron en mi cuenta. Creo que es mentira lo que dicen otros, no les crean, no te contestan. Mi depósito nunca quedó registrado y reclamo y reclamo y reclamo y nada. No confía en estas páginas. Te da mucha impotencia que ocurra eso. Cuando vi este comentario, pues en un principio no pensé hacer el video, pero porque era uno. Pero viendo más a fondo me di cuenta de que había otro y dando que esta situación. ¿Alguien sabe si está pagando? ¿Hizo alguien? ¿Alguien hizo un retiro? No. Hice un retiro hace una semana y todavía no me llegó. Entonces, miren, por lo general pues no se ven este tipo de cosas. O sea, están pagando al 100% con todo el mundo. Aquí vemos que tiene ciertos patrones selectivos donde pues no les están acreditando el depósito. Y dos, hay retiros que no se están haciendo. Entonces, tengan cuidado. Hay gente que lo más que pueden decir para defender esta estafa es decir que está pagando. Y grámenle, todas las estafas pagan al principio. Todas. Todas. Y eso fue el objetivo de atraer gente. Pero, ¿tienen evidencias ustedes de cómo generan las ganancias? ¿Han visto esas vacas? ¿Han visto los papeles de las vacas? ¿Dónde se venden? ¿Se importan? O sea, todo ese tipo de detalles. Así que. Pues es una estafa bastante obvia. Está teniendo estos problemas y. Ya cuando tienen estos problemas. Es que ya está cerca de finalizar. Así que. Pues todas las estafas operan igual. Bueno, nomás tienen un pretexto y ahora pues sí te quieren ver la cara de tonto con. Con esto que se león de que es que ganaderos. Ya hace un tiempo hubo una estafa que. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero supuestamente era una cría. O home business. Se llamaba. Que. Esa persona supuestamente hacía cría de puercos. De certos. O chanchos. No sé cómo lo llaman en esos países. Y. Pues resultó una estafa. Y esa persona sí mostraba de granjas. Sí mostraba que era el propietario. De algunos puercos. Pero. Aún así pues. Bueno. Más que mostraba aparentado. Porque ya saben. Este es el negocio de esto. Aparentado. Así que. Bueno. Pues. Es una pena. Esperemos que la gente se prevenga. Y ya si ustedes quieren. Meter su dinero ahí. Pues no es mi problema. Pero mínimo que estén enterados. Y bueno. Básicamente eso sería todo. No me queda más que agradecerles por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto. Que van a hacer hoy. Por mejorar su futuro.